VIDEA NOTICIAS INFORMA VIDEA NOTICIAS INFORMA VIDEA NOTICIAS INFORMA Exponen sus trabajos finales en la plaza principal, esto con intención de venta, las cuales estarán hasta el próximo viernes. No, nosotros no tenemos términos, somos continuos los 12 meses, es bienvenida la persona, no tenemos inicio de labor y como cada año le damos la oportunidad a que las personas, las alumnas que nos acompañan hagan su producto y les brindamos este espacio para que ellas puedan ofertar su trabajo y adquirir sus propias ganancias. Son alrededor de 15 personas las que nos acompañan de diferentes comunidades, tenemos un promedio ahorita atendiendo de 40 comunidades, casi toda la piedad está atendida por parte de los talleres de secades. Depende de la tendencia, como ahorita se está usando mucho lo que es el bordado de fantasía, bisutería y estamos trabajando, que no se pierda la tradición del deshilado, estamos trabajando deshilado en tela. Hasta el próximo viernes los esperamos con mucho gusto y ahorita pues si tenemos periodo de vacaciones, a partir del día 7 de enero los esperamos con mucho gusto en las instalaciones del DIF. Para estos talleres en Salaman necesitan muchas ganas y 25 pesos mensuales. Toda la persona que llegue es bienvenida, tenemos desde 8 años, un alumno mayor que tengo ahorita es de 82 años. Con una inversión de 8 millones de pesos, el gobernador del estado Silvano Orioles, acompañado del titular de la Secretaría de Desarrollo Social, José Antonio Meade, inauguraron la Casa del Niño Indígena Lázaro Cárdenas, que tiene una capacidad para 100 infantes, de los cuales actualmente atiende a 60 menores de los municipios aledaños a esta zona del estado para recibir educación primaria y secundaria. Silvano Orioles abundó en que estos espacios permiten que se resuelvan necesidades básicas de hospedaje, alimentación y otros cuidados que en otras condiciones no las tendrían, al mismo tiempo que destacó la importancia de encauzar cosas juntos en beneficio de las comunidades. Orioles Conejo también reconoció la coordinación entre los tres niveles de gobierno para que en los temas más sentidos se sigan entregando resultados, como es en la salud, la seguridad pública, que es un compromiso tener seguridad pública para todos y educación de calidad para todos y para todas. De igual manera, alumnos de Estilismo y Bienestar Personal del ICADM y La Piedad tendrán presentación de trabajos por motivo de su fin de cursos, todo entre masajes y peinados para novias. Tenemos la clausura del curso de Estilismo y Bienestar Personal, que es peinado y maquillaje para novias, y es este viernes 11 a las 6 de la tarde aquí en la Fuente de la Garza. ¿Cuántos alumnos más o menos van a estar egresando? Un promedio de 40 alumnas, las cuales ya tuvieron una preparación desde cómo hacer un velo de novia, depilación, faciales, corporales, peinado y maquillaje, y sobre todo el visajismo, y adaptándolos de acuerdo al estilo de cada persona. Verán algunos de los peinados modernos que están ahorita de moda para las novias, y también verán algunos diferentes tipos de maquillaje de noche y de día para adaptarlos aquí a la sociedad. Sí, en enero estamos iniciando lo que es colorimetría, cortes y peinados, y estamos aquí en el Centro Cultural dando clases, un sabatino de 4 a 8, y estamos en el plantel de 8 a 2 de la tarde, de lunes a miércoles, y también los jueves uno que vamos a dar en el Centro Cultural. Entonces, pues las invitaciones están abiertas para que no nada más a belleza, sino tenemos inglés, computación, diseño de modas, alimentos, carpintería, mecánica. Somos una opción muy interesante porque pues estamos incorporados a la SED, entonces pues aproveche la gente que quiera tener un oficio. Estamos esta semana hasta el día 15, último día para instrucciones, entramos el año nuevo. Se entregaron apoyos del programa Escuelas de Calidad. Este programa consiste en la entrega de un recurso económico por parte de la Federación y el Estado para las escuelas a las cuales se inscriben a este programa. Aquí nosotros, el ayuntamiento, tiene la obligación, vaya, o la manera de entregar hasta la cantidad de hasta 15 mil pesos. Nosotros, por dada la situación económica que atraviesa el municipio, entonces nosotros les dijimos que no teníamos la posibilidad de entregarles los 15 mil pesos. Les dijimos que no había ningún problema que íbamos a sacar delante del programa porque no lo dejaron pendiente, pero que nos le iban a echar la mano para entregarle nada más la cantidad de 10 mil pesos. Esta entrega se puede hacer en efectivo, en especie o en mano de obra. Nosotros acordamos que iba a ser en especie o en mano de obra, ya que el recurso económico o en efectivo no contamos con él. Fueron 23 escuelas las que se vieron beneficiadas. Algunas se les entregó equipo de cómputo, algunas otras se les entregó materiales para construcción, para hacer mejoras en sus instalaciones. ¿Eso fue de las escuelas lo que es de aquí del municipio? No, también englobó lo que fue la zona rural y la zona urbana. Fueron de las dos. Usted está informado. Videa Televisión, miembro de Amtelka.